¿Sabes? Yo te lo dije y lo repito en mi pueblo Que soy el que mato el tigre y hago gozar con el pueblo Que soy el que mato el tigre y hago gozar con el pueblo Hoy se baja resentido, hoy se baja resentido Pobrecito este negrito, te toca de guacornito Que hoy te maltraste a tu hijo Te toca de guacornito, que hoy te maltraste a tu hijo Yo mato el tigre también, yo mato el tigre también Le juro por mi mamá, hago ropa con la piel y un balón para jugar Hago ropa con la piel y un balón para jugar Ahora te voy a explicar, no te vayas de decir No juréis con tu mamá que se te puede morir No juréis con tu mamá que se te puede morir Le voy a decir primero, en un beso que me gusta Le voy a decir primero, en un beso que me gusta Yo voy a pisar en el suelo, esta tarde tu cañuta Yo voy a pisar en el suelo, esta tarde tu cañuta Un beso que me gusta, dirán que soy un putudo Y dirán que esta cañuta, no me la quita mi culo Y dirán que esta cañuta, no me la quita mi culo